Música Cultura C.A. le presenta el siguiente video El gran conjunto musical Sabor Tropical De San Isidro Pira Era Lempira, le ameniza todo tipo de eventos Bodas, serenatas, cumpleaños Divorcios, despedidas de solteros Reconciliaciones Disfruten de la música de cuerda Bendiciones para cada uno de ustedes Música He revisado el pasado El mapa que me he portado Es un atorón Y ese de mi acabado Muchas han tratado Loma de este encuentro Más no me he dejado A Diego le he aprendido Mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso le busco Grito por las traumas Y por los amigos Así como nunca vino Que me he lido razones He sido el millón De mil corazones Vives a morirte Y al perder la vida No hay devoluciones Música Creo que tanto es tantito No hay todo cariño Busco ese abrazo Para mis amigos Cuanto no hay dinero Y el entre querido Se ha agradecido No tengo necesidad De mi garra me extrae Van el corazón No las cantidades Y arriba pa' abajo Yo nunca me rasgo Esa me es mi placer Música Ahora que aquí estoy parado Se me vienen los pensamientos De los que me fueron Ni que me hicieron Hoy me tomo un trago Miro para el cielo Y a otro recuerdo Música 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 Yo tengo una yaquesita Que dice mucho en Sonora Que cuando ella baila Lumbia Lumbia El que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita Que dice mucho en Sonora Y cuando ella baila Lumbia El que la ve se enamora Ay, miaquesita Ay, miaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso Que parece sirenita Ay, miaquesita Ay, miaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso Que parece sirenita Música 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 Y todos los yanquis Dicen que lo que trae Chico yoli Y yo les contesto a todos Que yo me caso con Yoli Y todos los yanquis Dicen que lo que trae Chico yoli Y yo les contesto a todos Que yo me caso con Yoli Ay, miaquesita Ay, miaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso Que parece sirenita Ay, miaquesita Ay, miaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso Que parece sirenita Música Música Yo tengo una gran casita Que dice mucho en sonora Que cuando ella baila cumbia El que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita Que dice mucho en sonora Que cuando ella baila cumbia El que la ve se enamora Ay, miaquesita Ay, miaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso Que parece sirenita Ay, miaquesita Ay, miaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso Que parece sirenita ¡Gracias! 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 Hoy parecía el infierno Pelearon casi una hora Estaba la PPP Judiciales del Estado Municipales en Huacho Pero no lo respetaron Y en esa lluvia de balas Aquellos hombres pasaron Todavía los desviaron Pero algo más sucedió Dicen que un bordo donero Volando no levantó Y entre los cerros cercanos Se les desapareció Dicen que es gente lena Otro dice que es el Chapo Que baja al cerro y no toca Pues son de los cuantos Son de los más poderosos Que tienen la voz de mano Que baja al cerro y no toca Que baja al cerro y no toca ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!